...un poco lo que habéis estado diciendo, pero es que esto lo he vivido, esto lo he vivido. El desastre de la... Primero, yo he estudiado siempre, siempre, siempre en la universidad pública, bueno, en el instituto en Salamanca y después en la universidad pública, tanto en economía y como en ingeniería que hice dentro de las dos carreras. Es decir, que yo pertenezco a la gente que cree o creía en la universidad pública y en mi época, con todos los respetos, ahora las grandes universidades donde los chicos se colocan y encuentran trabajo eran poco menos que academias de piso, un ICADE donde ahora estudia mi hijo pequeño, que bueno, que ahora es una universidad absolutamente de primer nivel. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Desde en el año 1982, para nuestra desgracia, llega al gobierno el Partido Socialista. No para nuestra desgracia, sino por el desastre tan terrible que fue la que organizaron los padres de la transición. Bien, en el año 82 cambian completamente todo el sistema. Tan es así que lo primero que deciden, porque la izquierda lo único que quiere, que quería entonces y quiere ahora, es adoctrinar. No hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con la izquierda española, ninguna. O sea, pensar que se puede llegar a un pacto es absolutamente ridículo. Se podía haber hecho y no se ha hecho, que cuando se estaba en el gobierno cambiar las cosas, pero eso tampoco ha sucedido. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo primero que hicieron fue que los catedráticos de la época se seleccionaban por oposición. Bien, a partir de entonces se decidió, primero, que ya no era por oposición, sino en función de otra serie de valores, donde el carnet del partido era absolutamente fundamental. A día de hoy, por no entretenerles mucho, en las universidades públicas españolas, el 80% de los profesores y catedráticos no tienen la formación suficiente para enseñar las asignaturas a su cargo. Esto es tan fuerte como eso. En mi época tuvimos una reunión en la que estuvieron Fuentes Quintana, Luis Ángel Rojo, que muchos no los conocerán, pero que eran los grandes economistas, grandes médicos de la época, porque lo que pretendió inicialmente el Partido Socialista no solamente fue eso, sino hacer absolutamente incompatible, fue el famoso decreto de incompatibilidades, por la que estos canallas querían sustituir por gente suya. Es decir, un médico que operara no podía enseñar a operar. Un Fuentes Quintana, que era el mejor economista de España, el que hizo el plan de estabilización, o trabajaba en la universidad o trabajaba en el sector privado. Luis Ángel Rojo, que era jefe de servicios de estudios en aquel momento del Banco España, quien más economía sabía, o trabajaba en el Banco de España o enseñaba economía. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó pura y simplemente, recuerdo una reunión que tuvimos, en la que Fuentes Quintana previó todo esto que iba a ocurrir, y bueno, señoras y señores, a partir de ese momento, los mejores profesores no pueden trabajar, no pueden, a mí me enseñaron toda una serie de asignaturas, electrotecnia, o gente que había hecho grandes centrales eléctricas en España, por ejemplo. Bueno, eso ya no sucede así de ninguna de las maneras. Y esto es lo que les estoy contando. Entonces, ahora, no hay en la universidad pública gente que, aparte de que está terriblemente adoctrinada, terriblemente adoctrinada, ¿se pueden creer ustedes que en las universidades públicas los programas de enseñanza se discuten democráticamente entre los profesores, entre los alumnos, entre los conserjes, entre las limpiadoras? Se creerán que esto es broma, pero no es broma, es que es así. En una universidad de verdad, en Estados Unidos, por ejemplo, el programa de la universidad lo deciden cuatro personas. Y luego, ¿eso cómo se decide si funciona o no funciona? Muy fácil, porque luego después hay un ranking y dice la universidad X es la primera en no sé qué, la segunda, la tercera, y es de alguna manera el público la que lo decide. El destrozo que ha hecho el Partido Socialista ha sido tremendo. Y cuando el Partido Popular ha mandado y pudo arreglarlo, no lo hizo.